Hola amigos, soy Andrea Molina, modelo YFantasy, y quiero invitarte este 20 de noviembre al centro de convenciones San Bill San Cristóbal para que disfrutes conmigo del mejor show, YFantasy, verás las mejores colecciones de diseñadores y lo mejor de tiendas comerciales, no te lo pierdas YFantasy, en el salón de convenciones